Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa especial dedicado a Carlos Gorostiza, el gran dramaturgo argentino. Carlos Gorostiza, autor de obras emblemáticas del teatro argentino como El Puente o El Pan de la Locura. Usted sabe que Gorostiza murió en 2016 y estuvo realmente muchísimas veces en este programa en Los Siete Locos. Así que seleccionamos algunos fragmentos de algunas de las notas. Vamos a empezar con una vez que nos visitó. Fue la última vez antes de morir, en 2015. Estuvo toda la hora charlando con nosotros. Vamos a ver un fragmento de esa nota. Nos habla de su infancia, de sus inicios. Ahí la vemos. Naciste en 1920. Puedo decirlo. 95 años tiene Carlos Gorostiza. Es 95 años. Y una vida muy intensa y muy vivida. Naciste en Palermo. Sí. Y viví mucho en estos predios. Porque aquí estaba la cancha de River. Ah, sí. En Tagle y Avenida Alvear. Que era Libertador, era Avenida Alvear. Y Figueroa Alcorta. Mucha gente no lo sabe. Era Centenario, Avenida Centenario. Se inició la avenida en el Centenario. La avenida Figueroa Alcorta. Claro. Y después aparecieron los otros nombres. Y acá donde estaba la Siete estaba la cancha de River, más o menos. Sí. Tagle y Libertador. Y Tagle y Avenida Alvear. Claro. Donde está la avenida... Cruzando. Ahora hay parque. Donde está la Embajada de Chile. Claro. Que hay como una subidita, una barranca, ¿sí? Sí. Ahí los chicos, ese y nosotros, subíamos a esa barranquita. Porque de ahí podíamos ver una parte de la cancha de fútbol. Mirá. Cuando no podíamos entrar. Claro. Y veían los partidos, de ahí se podía... Cuando no nos llevaban de la mano. No. Porque en aquel tiempo hay una palabra que no se usa más, que es diga. Diga. ¿Te acordás? No sé si te acordarás. Yo soy muy joven. Pero cuando se hablaba con un hombre, digo, diga... Era el... Como una introducción. En vez de señor. Claro. Y entonces, los chicos nos poníamos en la entrada de socios de River. Y dijeron, diga, ¿me lleva? Jueve. Entonces, bueno, y pibe. Y entraban. Y entraban. Y entraban. Cuando no había esta solución, veníamos aquí a la montañita, así les llamábamos. Y veíamos la mitad del equipo. Algo, la mitad de la cancha. La mitad de la cancha. Claro. Y ese grupo de amigos fue muy fuerte en tu vida, ¿eh? Muchísimo. Tanto es así que yo felizmente tengo, cuando me pasa algo grato, que es alguien que reconoce alguna cosa mía, lo que fuera. Mira, yo tengo a mi mujer, tengo a mi hijo, tengo algunos amigos de ahora. Claro. Pero no tengo aquellos amigos, aquella barra de amigos que éramos hermanos, ¿no? Un día me acuerdo que tuvimos una discusión, porque hablábamos del todo, ¿no? La discusión era que si alguno podía salvar a uno de los otros, se arriesgaba su vida. Y lo discutíamos en serio. Ajá. Y la moral, y la política. Todo, todo, todo. Ahí apareció la guerra de España y luchábamos por la república. Con todo el grupo de la infancia. Con todo el grupo. Y yo ahí fue que hice mis primeras armas en el teatro. Porque había una sociedad que se llevaba a Asociación de Republicanos Españoles, ¿no? Peaba. Patronato Español. Viste como la memoria a veces viene tarde, pero llega. Pero llega. Patronato Español de ayuda a víctimas antifascistas. Peaba. Entonces, bueno, queríamos apoyar a la república nosotros. Además en la calle, manifestaciones. Y reuníamos el estaño que aparece en las chocolatines o en los paquetes de cigarrillos. se juntaba el estaño, se mandaba a Barcelona y un día nosotros hacíamos nuestros pininos en cosas del arte ofrecimos y yo inicié mi labor como actor y director al mismo tiempo tenía 17 años con una obra de José Rodríguez Castillo que se llama Diálogo de Vanguardia cosa que fue muy bien recibida por los españoles republicanos cuando anunciamos porque ellos pensaban que era vanguardia política, no, era una vanguardia formal pero fue muy bien después de varias funciones ellos tomaban chocolate con churros varias, muchísimas mesas no era grande, un primer piso lleno de mesos y un pequeño escenario y después en vez de 30 centavos o 20 costaba el chocolate con churros le cobrarían, no sé, lo que podían, 200 pesos y con eso se compró en ese periodo una ambulancia y el padre de un amigo mío que venía con nosotros en este equipo lo llevó a Barcelona cuando volvió no podía hablar la guerra habiéndola visto y sentido personalmente le había hecho tanto daño que no podía hablar tus padres eran españoles vascos vascos pero ellos se conocieron acá se conocieron acá mi segundo apellido es Aguirre Gaviria ajá y los otros son Arambarrí y Aspiatsu no tenemos salida pero en un momento Carlos, no tenés salida en un momento tu papá decidió y se fueron todos para para allá era de un pueblo cerca de Bilbao mi abuelo era el alcalde el alcalde de ese estado y vivieron un año allá y mi viejo era aviador en todo el sentido de la palabra entonces ¿qué querrá decir? porque cuando volvió se fue voló siguió volando y quedamos con mi madre solamente mi hermano y yo lo llevó a España un año estuvieron allá volvieron y él se fue yo tengo todavía el pasaporte del año en 26 porque en 27 volvimos claro y me recuerdo el regreso que en el colegio me decían el españolito porque yo había traído en un año ya la acento claro nunca entendiste bien por qué fueron y volvieron sí, supongo es una historia larga porque mi padre era viajero viajero interior sí y él quería aquí era contador y jefe de propaganda de Bills las bebidas Bills Bills ¿te acuerdas? ¿cómo no era? y había un avión que tenía abajo del ala Bills y Cells en las alas y él viajaba con el parcelino Vizcarret que era el brevet número 4 y salían de San Fernando con luces en los tachos en verano y llegaban se guiaban por las luces de la confitería de la Molino que proveyemos para decir arréglenla de una vez estamos todos esperando va a llegar ese momento y desde la confitería de Molino tenían las luces del balneario que en aquel tiempo el balneario era un lugar de fiesta y ahí tiraba sus volantes que las hacía él y los dibujaba él tenía muchas funciones ahí en Bills sí el contador era un gerente era contador y salía con el avión a hacer publicidades vivíamos en Santa Fe y Ecuador nosotros y yo me acuerdo muy bien de cuando iba papá lo veías pasar con el avión y un día me llevaron un día me llevó él para mí tiene más relevancia el viaje que hicimos desde casa hasta San Fernando en un gran coche de Aradera eso era más aventura para mí que el viaje que me hicieron hacer en avión porque para mí eran los aviones del parque japonés de la feria yo además estaba nublado y me llevaron te quedó más el viaje en auto me pusieron las antiparras el gorro y tengo una foto en casa montado en el avión ahora ustedes tenían un pasar económico bueno y cuando tu padre se va la cosa cambia en aquel momento era excelente automóvil yo era un pibe muy feliz de esta zona ¿no? claro Cachmituco ¿no? y después cambió todo pero cuando fuimos y volvimos se acabó y ya ajustarse de córner y no te generó con él porque vos después mantuviste el vínculo con tu papá eso no genera una bronca fuerte digo porque les cambió la vida cuando se volvió en principio eso no odio si odio algo es el fanatismo no personas entonces me acuerdo de mi hermano él sí estaba muy enojado y los abandonó y yo no porque bueno él sabrá por qué lo hizo claro y así fue después que lo fui conociendo era muy simpático ¿no? no hizo una vida muy feliz a continuación lo veía de vez en cuando llamaba de vez en cuando aparecía cada tanto y te enteraste de grande ya que tenías una hermana y un día y un día me acuerdo que yo había estrenado algunas cosas y estaba con Narciso Ibañez Menta y me dice Carlos yo he conocido a su hermana que bonita que hermana que hermana y después una muchacha que era secretaria de Guaranteed Pictures yo estaba así mirado un poco ahí me dijo lo mismo y dije bueno algo está pasando algo pasa claro se lo llamé por teléfono al viejo y lo veía y lo oía de vez en cuando y le dije viejo no tengo una hermanita perdida para ir y no puedo repetir la frase de lo que es muy graciosa bueno la repito me dijo ajá así que ya te fueron con el chimento así nomás así nomás y es Analia Gade es Analia Gade con quien estuve después después fue presentada porque le dije bueno viejo presentaba verdad porque era peligroso no sabía que era muy bonita y nos presentó a los dos en la confitería Boston que estaba en la calle de Florida claro ahí nos conocimos y de ahí hicimos una relación muy buena con Bocha fíjate que los dos se dedicaron al arte a las artes escénicas concretamente por vías muy distintas y vienen de una familia que no estaba relacionada vos me contás que desde muy chico ya escribías representaste tuviste un grupo de títeres yo sé ¿de dónde salió todo eso? misterios 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 yo muchas veces dije mi casa no tenía no tenía biblioteca no había libros sin embargo yo recuerdo que tenía 8 años 9 años en este momento casualmente yo le había entregado a mi hijo como recuerdo algunos libritos que yo había leído cuando tenía 10 años 9 años los mantenías para que él se los diera al hijo bueno ahora el hijo de él mi 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 hijo ¿no? tiene 60 y pico de años claro y el otro día le dije ¿y tu nieto cuántos años tiene? y tiene 30 y tanto ¿no? ¿y por qué no me no tenés aquellos libros? sí me los trajo los tienes y este día uno de Gulliver ¿no? otro de Ferryman Cooper pero vos los buscabas por tu cuenta no sé cómo llegaron a mis manos yo sé que necesitaba tener en la mesa de luz algo para leer antes de acostarme me acuerdo siempre de una frase de mi madre que me decía Carlitos comiendo no se lee porque vos leías todo el día claro mi madre era una bajada pero aparte tuviste que trabajar desde chico yo tengo entendido que tu mamá se tuvo que poner a coser y además se alquiló algunas habitaciones y que vos a la mañana antes de ir al colegio tenías que limpiar las habitaciones de los inquilinos hacer las camas es un cambio de vida muy grande muy grande pero yo no sé cómo la recibí creo que mi hermano no la recibió demasiado bien él me llevaba 6 años ya era más grande y yo creo tuvo que dejarla de estudiar yo creo que me divertía de alguna manera me divertía la gente el hacer las cosas y me acuerdo de una frase de mi madre siempre bueno sal 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 a jugar afuera me echaba de casa porque estás a sol y tenías que trabajar entonces yo salía esta zona era mi casa bueno señores seguimos en este programa especial dedicado a Carlos Borostiza y en el fragmento que vamos a ver ahora nos habla de sus comienzos en el teatro y ese gran éxito que fue su obra El Puente a fines de los años 40 ahí lo vemos bueno seguimos hablando con Carlos Borostiza estábamos hablando del mítico teatro La Máscara ahí se ponían los clásicos Carlos qué sé yo a Ibsen a Molière y de pronto dijeron tenemos que poner un autor argentino y entonces se les ocurrió y te dijeron a vos ¿por qué no escribís una obra y ponemos algo tuyo? ¿y qué surge de ahí señores un clásico absoluto de la dramaturgia argentina como es El Puente ¿no? en el año 49 fue así ¿no es cierto? los matices son que nosotros habíamos hecho Molière Ibsen Perguent Crimen y Castigo donde yo actuaba ahí ¿no? y Antígona de Sófocles donde yo había sido invitado para ser el creonte por un gran director italiano que era Adolfo Ceri y en ese tiempo hicimos un concurso porque queríamos hacer lo que es Argentina pero no había ¿y qué pasaba con los autores? hicimos un bueno estaba de Cépolo había terminado en el 33 que era el último estreno el Cervo no era del del espíritu independiente estaba muy comercializado estaba muy profesionalizado despreciaba un poco el Cervo Independiente me lo dijo me lo dijo directamente y después había muerto claro y hicimos un concurso y el concurso aparecieron obras todas exóticas ocurrían en lugares extraños todas hablaban de tour querían hacer algo y yo entonces yo dije pero éramos un jurado de 5 o 6 digo pero no no viven acá las cosas que pasan en el país aquí y uno salió y me dijo entonces vos ¿por qué no lo escribís? si a vos te publican unos poemas por ahí ¿por qué no lo escribís? y vos fue un desafío yo llegué a casa y esa noche me apareció la barra de muchachos en una esquina mirá como pesa que hablábamos tanto del grupo de amigos y después el puente el puente y cuando ya empecé a escribirlo hablé con la dirección general que tenía el teatro tenía la dirección general estaba Rola Mario Rola que era un ser extraordinario que murió el año pasado hace poco se me están muriendo todos es terrible bueno y yo digo mira yo tengo que escribir y si yo trabajo todo el día trabajaba en publicidad para ganarme la vida me queda tiempo para una cosa o para otra yo quiero escribir ahora no quiero actuar así que le voy a decir al director que no se quería morir renuncia a ser creonte es que ya no soy actor claro pero fíjate como ibas probando hasta que uno encuentra me gustaba me gusta todavía me divierte pero no no y bueno yo le conseguí un creonte otro creonte y ahí escribí el puente y ahí escribí el puente y bueno pasó lo que pasó para sorpresa yo recuerdo una estábamos haciendo Antígona de Sófocles en la Sociedad Gallega en la calle Chacabuco que ahí se hizo yo estaba con María Rosa Gallo en una mesa de la confedería que tenían ellos porque tiene el marido de ella que da pasada estaba haciendo el Tiresias entonces vamos a tomar un café vamos y se ocurre preguntarme ¿y ahora qué van a hacer? y yo no sabía cómo decirle que iban a hacer una obra mía te da vergüenza porque molier y bueno tuve que decirle una obra mía la cara de María Rosa Gallo la tengo fija y en la memoria de sorpresa de sorpresa y de incredulidad yo se lo pude decir a ella antes de morirse tuvimos una larga charla porque ella trabajó en otro día a propósito del tiempo sí cómo no y le digo ¿no te acordás cuando me preguntás? no, no me acuerdo me preguntaste esto y yo te pregunté y se rió ¿no? se rió pero en ese momento marca ahora era la primera obra que escribe ese éxito impresionante se sigue poniendo el puente en todo el mundo sí ¿de qué nos estará hablando? es del año 49 ¿no? es un clásico es un poquito difícil de analizar ¿no? como me gusta te imaginarás pero de Argentorio me llegó el otro día que tuve por una razón específica pedir qué obras estaban dando y entre el año paso y esto había 80 obras 80 reposiciones ¿no? obras repetidas pero eran 15 o 16 obras distintos títulos distintos títulos y en el exterior Bélgica Italia Brasil Venezuela esto es algo que yo creo que tiene que ver un poco bastante con haber bebido yo bebí mucho el cine de los 30 sí y creo que ese beber tanto beber que cuando yo estaba en la Secretaría en la Secretaría de Cultura yo quise crear un espacio que se llamara Cine Club en esta casa acá en Canal 7 porque en esa época recordemos esto estamos hablando del alfonsinismo que Carlos Bortiza fue Secretario de Cultura Canal 7 dependía de la Secretaría de Cultura así que este canal indirectamente dependía de vos ¿no es cierto? recién me cuenta que la guardería del canal donde los empleados del canal dejan a sus chiquitos fue una idea se inició en la época de Carlos Bortiza un proyecto muy valorado acá en el canal entre otras cosas ya si tenemos tiempo vamos a hablar hay mucha lucha porque hay mucho claro bueno todo ese periodo fue mucha lucha pero también mucha satisfacción pienso vos tenés un libro que se llama El Melodador Enmascarado que son tus memorias y es un precioso libro que recomendamos y ahora como vos venías yo lo estuve releyendo para recordar algunas cosas y bueno ahí está muy detallado todo esto y también le digo por si alguien quiere leer más a fondo sobre todo lo que estamos diciendo y también el periodo cuando fuiste funcionario con Alfonsín pero para llegar a eso falta mucho porque en el medio pasaron cosas importantísimas pienso primero después del puente viene así como hito podríamos decir el pan de la locura que es de unos años después pero también es un clásico me costó mucho despegarme del título Carlos Bortiza el autor del puente claro bueno una primera obra con una historia es tremenda y además que mis producciones hay gente que paraliza y nunca más y además que mis producciones subsiguientes como el fabricante de Piolín el juicio que hizo Iris Marga no fueron con tanto no tuvieron aquello verdadero que tuvo después el plan de la locura claro ahí volvió el gran éxito fue el plan de la locura pero yo la vi en el regio no estuvo hace unos años y ahora estaba haciendo en aquel de Corrientes en el no sé si hay dos teatros así en una de cooperación y en otra está el que tiene el nombre de una editorial Losada la sala de Losada ahí estaba también vos no vas a ver todas las puestas de tus obras es imposible pero autorizás dejás que el que las quiera autorizo con condiciones yo el otro día hace poco hace tres o cuatro meses leo un comentario en Clarín muy laudatorio de la obra de Aeroplanos que estaba hecho y que hablaban de basada en aeroplanos se llamaba el aeroplano y había una chica que entra y tocaba la guitarra entonces yo le averiguo claro que sé averigué que así era querían recrear sobre eso versiones bueno se prohibió la obra tuvieron que levantarla me daban por teléfono una falta de criterio si la obra en sí no 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 esto ocurre las cosas que harán en el exterior mantenga que no te vas a enterar en Finlandia se llamó el acompañamiento se llamó de viejo tango el viejo tango en francés en francés en Finlandia cada uno cada uno ahí es cuando uno ya pierde el control de lo que ha hecho porque pasa a ser dominio público que ya no es mío claro ahí está ya es de todos pero se siente algo muy lindo usted sabe que Carlos Borostiza además del gran dramaturgo que fue fue uno de los gestores uno de los principales gestores de teatro abierto ese gran movimiento de resistencia cultural que surgió a partir del teatro en la época de la dictadura el final es de la dictadura en esta nota que vamos a ver ahora nos habla de teatro abierto y también de su experiencia como secretario de cultura de la nación fue el primer secretario de cultura después de la recuperación de la democracia durante la época de Raúl Alfonsín ahí nos habla de todo esto vamos a escuchar el ambiente de teatro a diferencia de otros ambientes dentro de la cultura es muy solidario por lo menos da esa impresión será porque trabajan juntos son equipos pero siempre se han acompañado yo veo menos rivalidades que las que puedo ver en otros ambientes tal vez eso llevó a que se pueda armar un fenómeno tan extraordinario tan único como fue teatro abierto que se junta toda la gente de teatro actores y actrices conocidos con otros no tanto directores prestigiosos dramaturgos para generar semejante hecho más de 200 personas más de 200 personas que trabajaban gratis ¿no es cierto? hacían tres funciones por día y ensayábamos a las dos o tres de la mañana a cuatro de la mañana claro cuando todos podían pero generaron si lo ves ahora con el paso del tiempo digo es un fenómeno extraordinario lo que pasó ahí yo no sé si sigue así esa solidaridad esa inter-solidaridad ¿no? por ejemplo antes antes por ejemplo los autores nos leíamos a las obras y nos opinábamos y nos criticábamos y nos corregíamos nos dirigíamos yo dirigía a Talesnick en la Fiaca en teoría ese primer acto me pareció sensacional y bueno estaba de acuerdo en corregir el segundo Ricardo trabajamos con el segundo porque él todavía no estaba hecho como autor de teatro también un autor de revista de cosas de televisión pero talentosísimo esa pieza esa fue un hito también la Fiaca con Norman Britsky ¿no? sí con Norman yo hace tantos años bueno digo en Teatro Abierto se mostró toda esa solidaridad yo no sé si existe claro pero fue muy marcado pero una solidaridad más empujada creo que todavía sigue siéndolo en un punto Tito dice que que el ejército le salió el tiro por la culata ¿no? una buena expresión porque fueron ellos los que nos unieron más los militares porque en cierto momento estábamos con un grupo de gente donde estaba también Barandonia como actor Héctor Aure que tenía el teatro Lasalle que era director vamos a hacer una temporada y se hablabase de un un título que nunca me gustó que era Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo ¿no? pero hicimos bueno eligieron el Pan de la Locura como punto de referencia después hice Monté la Nona Monté Los Hermanos Queridos después Montó la obra de Zona Guiliana ese alumno bueno ahí nos ponían bombas no hay una anécdota que bueno no quiero agregar mucho tiempo a esto pero La Negra Sosa la Negra Sosa por ejemplo lo invitamos a hacer un recital y nos llamaron llamaron por teléfono al teatro y le habían puesto una bomba el teatro estaba lleno eran 500 personas me imagino salieron todos llamamos a la comisaría vinieron revisaron todo el teatro no hay nada las 500 personas volvieron a entrar ese es el espíritu que había claro que sí hice una maníquil magnífica ¿y ese fue el antecedente de teatro abierto esta experiencia? estábamos allí entonces un día ya no nos dio más no nos dio más no podíamos por dinero porque la gente ya sabía ponían bombas no iban y dijimos ya acabó esto y el día yo tenía una charla con Brandoni en una confitería de por acá y dijimos ¿por qué estamos separados? ¿cuánto hace que no nos vemos tanto tiempo? y yo no lo veo fulano porque nos veíamos en los teatros claro vamos a hacer una cosa vamos a encontrarnos yo le voy vamos a hablar enseguida apareció Somigliana apareció Omar Grasso Dragón y Dragón que no había podido estar en el Lasalle porque había estado en México y él estaba muy enojado ¿cómo no me llamaron a México? a los Estados de México entonces nos reunimos en casa la primera noche la primera tarde vamos a tomar mate con facturas y hablemos de cualquier cosa si no se puede hacer después fuimos a la casa de Chacho cambiamos un poco y un día aparece con la idea a Chacho que le había pasado a un joven que teníamos que hacer obras tres horas por día este sistema el sistema pero con obras eróticas eróticas claro porque eso no lo iban a prohibir claro esa era la idea nos reunimos nos reímos bueno está bien pero eso fue quedando en la mente que era un sueño la mente de Chacho Dragón yo lo extraño como un amigo íntimo si yo sé mira ¿por qué no hacemos esto? pero estás loco Chacho ¿cómo vamos a hacer esto? ¿dónde hay 21 autores? hay hay pero si tenés razón bueno ahí bueno empezó a surgir se habló con directores nos hicimos una reunión primera en Argentor es posible bueno vamos a hacer la primera escribimos obras a ver qué pasa y ahí es donde yo escribí el acompañamiento me fui afuera el acompañamiento esa es la que vos pusiste en Teatro Alberto con Carella y Dumont y Ulises Dumont sí que también se sigue dando yo la vi hace poco esa obra mira yo te digo que día por medio estoy dando una autorización para el acompañamiento también tiene la ventaja de que esos dos hombres nada más y prácticamente una de una fía claro una hora fácil de poner barata para poner claro pero bueno qué linda obra y bueno y ahí ahí dijimos bueno y surgió la idea y cuando salimos a la calle con unos bonos unos abonos para para vender para vender calcular nosotros 15 días nos arrebataban y no hicimos fue cuando nos pusieron la bomba porque ahí apareció una figura olvidada y yo siempre la quiero rescatar que es Guadalupe Noble por supuesto porque ella era la dueña del teatro del picadero y lo ofreció Guadalupe Noble exactamente con el director que tenía que se llamaba eso no sé bueno ahora no sé algún querés recordarlo algún nombre tendría que olvidarle bueno sí y después pasó lo que pasó pasó lo que pasó se puso la bomba lo reabrieron en el teatro Tavariz una semana después y estuvo todo un año todo un año sí pero fue un éxito eso es otro hito quién se va a olvidar qué te pasó a vos que decís yo no había tenido nunca militancia concreta en política que sí empezaste a militar en la campaña de Alfonsín porque ahí sí trabajaste en la campaña ¿no es cierto? bueno cuando se abrió un poco la niebla política ya anunciaron los militares quienes iban a pedir elecciones yo me hice una pregunta ¿qué hice yo durante todo este periodo? más que hacer mi teatro o decir mis cosas pero yo tengo que militar políticamente porque tengo que poner algo mío ¿no? entonces visité prácticamente a todos ¿no? desde el este este que estaba Frigerio ¿no? había Oliveira de 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 en la casa de Brantoni él hizo una reunión estaba Bufo Gás y estaba también este un tío macanudo macanudísimo que dirigía el CPP que es el centro de participación política y yo lo vi y dije este hombre me entra por el lado bueno y se dice y se me preguntan, ¿qué va a hacer con la CGT? Y él tenía siempre soluciones algunas veces mágicas me parecía, ¿no? Pero lo sentí bien. Y entonces le dije después a Gas, otro personaje extraordinario, le dije, bueno, si se puede hacer algo, estoy, con el CPP, ahí. Entonces ahí se me ocurrieron dos cosas que fueron importantes para ellos, ¿no? Una fue el crear la multipartidaria de la cultura. Y estábamos, de todos los partidos políticos reunidos, haciendo un catálogo de no prohibir, ¿no? Libertad absoluta, bla, 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 bla. Estamos todos de acuerdo. Vamos a firmarlo. En el momento que vamos a firmar, Silvio Maresca dijo, nosotros no sabemos si vamos a prohibir o no. ¿Cómo así dijo Maresca? Entonces, bueno, levantamos sesión, todos indignados, porque se había trabajado. fuimos a un café y dijo, vamos a verlo a Vittel, que es el presidente del partido justicierista. Le mandó por teléfono, dio cita enseguida, una casa por el sur. Fuimos todos. Bonardo estaba por Temor de la Progresista, Larra por... ¿Bonardo? Bonardo, claro. Larra por el Partido Comunista. Claro, era como una multipartidaria cultural. Y entonces, Sábato, hijo, estaba por el Partido Católico. Mario Sábato. Sí, Católico. ¿Y Vittel qué dijo? Entonces, Vittel me pasa esto y esto y esto. ¿Por qué no quieren firmar? Lea a usted. Sí, pero eso, ¿por qué no quieren firmar? Pregúntele a los suyos. Bueno, bueno, bueno. Firmó imediatamente. Le digo, perdóname, escribano le digo, ¿por qué no le ponen el sellito también? ¿No se acuerda? Que causó gracia, pero era necesario. Y vos, supongo, por lo que estás diciendo, la segunda contribución fue la frase ahora Alfonsín, que se hizo en Camaña, porque vos fuiste publicitario. No nos olvidemos de eso. ¿Vos sos autor de la frase La bolilla que faltaba de la birome? Bueno, también en el terreno de la publicidad dejó frases. Ahí largamos, largamos la birome, que ahora se... La bolilla que faltaba. En Estados Unidos, lo último que nosotros pensamos que iba a quedar el nombre de birome. Ajá. Inmierdán, esferográfica, porque era la esquilográfica, todavía era la esferográfica. Ajá. Y birome es porque era Viro el creador y Meine era el otro húngaro que hacía la... Así que la bolilla que faltaba y ahora Alfonsín. Basta. Basta, la basta de frases. Estuviste dos años en la Secretaría de Cultura, ¿no es cierto? Con altibajos, con cosas buenas y cosas malas. Lástima que no hay tiempo porque inclusive hay una anécdota que me gustaría muy al pasar decir en el juicio a las juntas, el rol que tuvo Canal 7, porque Canal 7 filmó todo el juicio a las juntas que en ese momento se decidió no emitirlo, lamentablemente. No se podía. No se podía. Estaban los militares ahí. Claro. Se decidió que no se podía, qué sé yo. Fue una decisión en ese momento. Y bueno, Carlos Borostiza en una oficina acá en Canal 7 resguardaba el material, ¿no? Que después se fue para Europa, no sé qué. En un armario de lata. En un armario de lata de acá. Estaba en la Casa de Gobierno y me di cuenta que había un intento de suspender el juicio. Bueno, las presiones de ese momento. Que presionaban a Alfonsi. Entonces yo lo llamé a Gil la Veda. Claro. Que con él tenía los contactos. Que era uno de los camaritos. Y le dije, bueno, doctor, llévese todo porque no sé qué puede pasar. Entonces se llevaron todo de aquí y a TC y fueron a archivos, no, a tribunales. Ahí los guardaron. Y ahí se guardaron la copia, cuando se terminó todo se mandó a Noruega o a Suecia, no sé, pero ahora ya hay. Ahora resguardaron. Ahora ya hay. Según. Hemos pasado cosas. Bueno, seguimos recordando a Carlos Gorostiza y usted sabe que además de dramaturgo fue novelista y poeta. Cuando ganó el premio Planeta con su novela Vuelan las palomas nos visitó en este programa. En esa época ustedes lo van a ver en la nota. Todavía no tratábamos de usted. Después nos conocimos mucho más. Hicimos proyectos juntos. Inclusive un proyecto para este canal cuando Gorostiza integraba el directorio del Fondo de las Artes, recuerdo. Tantas cosas pasaron. Pero bueno, ahora vamos a ver esta nota donde nos habla del Gorostiza novelista y de su novela Vuelan las palomas. Ahí va. Empezamos el programa de esta noche con el señor Carlos Gorostiza ganador del premio Planeta de este año con su novela Vuelan las palomas. Felicitaciones, Carlos. Gracias. Me contaba recién antes de empezar toda la alegría que recibió todo el cariño que vino a partir de este premio. Fue casi como un segundo premio. Además de la plata todo lo otro. La plata y la edición. La edición y todo el impulso que significa. Sí, sí. Que es mucho. Claro que es mucho. ¿Cuándo empezaste esta novela? Las primeras páginas fueron escritas hace más de siete años. Ajá. Tenía además otro origen. La novela se empezaba a llamar El espión de la calle de los tambos. que era un chico sentado en un umbral de una casa que espiaba lo que pasaba en el barrio. Ese barrio era el mundo se suponía. Pero fue creciendo y yo escribiendo la novela a través de los años porque el teatro es así avasallante entonces atraviesa lo atraviesa a uno lo lleva al escenario después otra obra otra obra un viaje otro viaje bueno. Pero yo no dejaba no tenía que retomar es decir avanzaba la novela y se iba sedimentando de modo tal que se iba enriqueciendo a la vez en cierto momento dije no este chico no puede quedarse en chico tiene que seguir impulsó el personaje impulsó a seguir la novela y bueno los últimos cinco meses o seis meses fueron entregados definitivamente a ella. Claro porque está trabajada en tres tiempos simultáneamente empieza con la infancia que va creciendo este personaje pero también lo toma en otros momentos de su vida cuando se va del país y cuando vuelve en el 83 y toma también gran parte de la historia argentina y no solo argentina toma desde el golpe de Uriburu hasta la democracia hasta el 83 pero como el personaje viaja también está en la guerra civil española está en Venezuela bueno cuente usted estoy contando todo yo es mucho mejor lo cuenta mucho mejor si el personaje nace se me crece digamos cuando tiene 20 años se ve obligado a incorporarse a un pelotón de fusilamiento y él más tarde al día siguiente se da cuenta que no esto no aparece en el libro lo digo yo que no había que había aceptado la obediencia de vida ese día siguiente se revela quema su uniforme en su casa en una bañadera con alcohol de quemar del calefón y se va es un desertor el estampido de los fusiles y de su fusil hacen que las palomas vuelan asustadas y ese vuelo de las palomas se repite a lo largo de su vida en la guerra española antes en Barcelona luego en Francia luego en Venezuela luego en Tlatelolco en México la persecución de esta violencia sobre el individuo en busca del individuo de la justicia y de la libertad y entre la duda de la elección o no de una militancia activa después de escribir desde una vez yo leí un libro de Bobbio que es apasionante que se llama algo así La duda y la elección y para mi alegría por ser un admirador de Bobbio encontré que había hecho casi sus palabras claro porque este personaje en un momento se plantea la militancia activa o el pensamiento o el pensamiento exacto y gana el pensamiento en él gana el pensamiento pero después nos contemos al final porque puede haber algún cambio tiene razón no nos adelantemos pero realmente bueno obviamente es una novela muy abarcadora y con muchísimas preocupaciones digamos políticas sociales de su parte temas que siempre lo han preocupado a lo largo de de su escritura su primera obra es El puente del año 49 ¿no es cierto? La obra de teatro sí La obra de teatro empieza a escribir narrativa muchísimos años después yo empecé a escribir narrativa antes de escribir El puente ah eso no sabía sí yo tenía bueno empecé a escribir poemas me publicaba en algunas revistas me acuerdo una que se llamaba Laurel ¿no? poemas un cuento por así y había empezado una novela que tenía como 150 páginas pero como paralelamente por esas cosas misteriosas yo era un apasionado de la creación de los personajes en el escenario estaba había creado un retablo de títeres pasé a la máscara como actor ¿como actor? sí, sí, sí ahí trabajaba yo trabajaba en Crimen y Castigo en un personaje iba ensayando Creonte de Antigona con Alejandra Boero ahí fue cuando me reclamaron mis amigos ¿vos qué escribís? ¿por qué no escribís este obra de teatro que no hay en Argentina? ajá, ajá así empezó la voz entonces bueno me desafiaron escribí El puente me convirtieron en dramatúrgo para toda la vida recién más adelante siempre fui haciendo dos páginas tres páginas de esa novela que yo tenía siempre una nueva hasta que el señor López Rega me hizo el gran favor me prohibió entonces me pude encerrar como dice Faulkner no tiré la llave por la ventana como dice él pero bueno me encerré y ahí escribí mi primera novela ¿Los cuartos oscuros? claro es del 81 que ganó el premio nacional de novela no el 74 fue escrita y la ganó el premio quizás en el 81 capaz que de ahí yo tengo ese dato en el 81 en el 2 de los 13 fue antes y también el municipal fue antes me acuerdo del jurado por ejemplo del premio nacional que era muy lindo que era Aguiano Batisteza que época época claro pero siempre la actividad principal digamos la que lo absorbía era el teatro y tiene tanta vidría era el teatro que cubría tapaba un poco esta parte además yo mismo yo digo que el teatro somos un poco machistas los escritores varones esto creo que surge incluso de leer o ver espectáculos y yo privilegié al teatro porque es un ente machista es un ente varonil y dejé a la novela o a la literatura pobres de menina ¿por qué dice que es un ente varonil el teatro? porque es masculino es el teatro tenemos ah solamente por eso y además porque hay más autores que autoras tenemos a Griselda tenemos hay grandes autores pero pocos pero pocos en general incluso ellas se quejan y las actrices se quejan dentro de esta felicidad que yo tuve de los llamados algunas actrices me llamaron y me dijeron ¿por qué no escribís una obra para actriz? porque los autores escribimos obra para hombres es una deuda que tenemos es notable me estoy acordando este año que vino acá Tito Cosa por la última obra la que se dio en el San Martín y le comenté una crítica que le habían hecho en La Nación donde lo acusaban de machista pero Tito pero Tito negó totalmente porque era muy machista por eso negó y ahora usted me dice eso yo creo que sí que hay algo de eso algo así como una metáfora diciendo que el teatro que es masculino yo lo tomé muy seriamente y dejé a la literatura a la novela pero ahora ya en mis años quiero compensar este equívoco claro escribió mucho más teatro que novela o cuento mucho más pero pienso compensar me queda el tiempo todavía más bien ahora directamente seguimos con la novela pero se me ocurre el trabajo de dramaturgo el trabajo es un trabajo muchísimo más porque van después normalmente va el dramaturgo trabaja con el director va a los ensayos está en la apuesta de alguna manera en general está ¿no es cierto? yo generalmente he dirigido casi todas mis obras además además las dirigen pero para mí es un atletismo escénico eso empieza ya en la mesa de trabajo cuando se termina una obra que nunca es terminada hasta tanto esté en contacto con los actores y menos con el público todavía y la novela es un hecho reflexivo donde uno puede poner una música de fondo si es que le gusta la música como fondo de tarea y es uno que está con todos sus fantasmas con todas sus sus angustias con todas esas cosas que no sabemos que son mientras que el teatro ya son personajes que tenemos que personalizar es una cosa concreta es un hecho vivo que ocurre en un cierto momento en un cierto lugar son dos disciplinas distintas muy bien bueno les decía que tuve la alegría y el privilegio de trabajar con Carlos Borostiza en algunos proyectos culturales e inclusive un proyecto para este canal y en el año 2004 cuando este programa fue levantado que estuvo levantado unos días volvió enseguida tuvimos apoyo de tanta gente y también por supuesto de Carlos Borostiza nos vamos a despedir ahora yo quería pasarles un fragmento de cuando vino él con Abelardo Castillo a apoyar el programa y ahí habló de un montón de temas de lo que considera políticas de Estado y políticas culturales con eso nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial nos seguimos bien chao quería sumarme quería sumarme la felicitación que le hiciste a la gente que apoyó esta reivindicación pues una reivindicación yo tomo creo que hay que felicitar también a la gente del gobierno que ha tomado esta medida no tardíamente creo que justamente lo tomó pero creo que hay que pensar no debemos estar nunca en el aire exacto por eso justamente pero yo quiero decir también que esto es transitorio todo lo que puede hacer un gobierno de este tipo es transitorio yo tomaba lo que decía sobre la educación no puede haber una educación de un gobierno para que venga el otro gobierno y después la cambie o que vengan los funcionarios y cambien lo que pasa en el canal 7 hay que establecer políticas una política de Estado los países serios y digamos que con historia larga tienen políticas de Estado entonces no puede venir un señor nuevo votado por la gente pero a cambiar lo que ya hizo la historia no otro funcionario no puede ser no puede ser la historia Gracias por ver el video.